Hola, buenas noches queridos amigos. Es un placer atendernos a todos ustedes aquí reunidos. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy quiero hacerles la pregunta del millón. ¿Ustedes son realmente felices? ¿Sabes tú cuál es el verdadero significado de la felicidad? Bueno, hoy yo quiero compartirles un poquito de la historia de mi vida, basado en las preguntas que le he hecho. Hace 30 años atrás, yo tuve un matrimonio tortuoso. Y era totalmente infeliz. No sabía lo que era la felicidad. Si ustedes hubieran estado en ese momento conmigo, hubieran podido ver y sentir esa desesperación, esa angustia que yo tenía. Lo único hermoso realmente que tuve en ese matrimonio tortuoso fueron mis dos hijos, que fueron la gran alegría cuando llegaron a la vida. Hoy en día son unos hijos maravillosos. Es lo mejor que la vida me ha dado. Pero, en ese tiempo, tomé la decisión de divorciarme. Todo el mundo me decía, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Cómo te vas a divorciar? Todos piensan que el divorcio es una gran tragedia. Mentira. Mentira. Cuando yo me divorcié, fue lo mejor que me sucedió. Porque empecé a crecer como persona en la parte laboral, en la parte emocional. Fue muy importante. Porque yo no podía trabajar, yo no podía estudiar. Y al divorciarme, rompí esas cadenas que me iban arrastrando y me arrastraban hacia el hoyo y no hacia arriba. Pero divorciada, ya no tenía amigos. Nadie me invitaba a ninguna reunión. Yo era la loba. Nadie me invitaba a ningún lado. Yo me sentía muy triste. Y conforme yo iba creciendo, me preparaba para la vida, para salir adelante. Obviamente, tenía mis ingresos y iba creciendo. Pero no tenía amigos. Los vecinos hablaban mal. ¿De dónde saca la plata? ¿Qué hace? Y todo eso hacía que yo me sintiera triste. No, me alegraba por instantes. Pero después andaba triste. ¿Por qué la gente habla así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y bueno, pasó el tiempo. Yo, tía, me fui con mi papá a unos terrenos que tenemos cerca de la playa. Y mi papá me hizo ingresar a una cueva. Donde ingresamos a mirar qué era lo que había dentro de la cueva y empezó a sonar un ruido que entraba de afuera hacia adentro, ¿no? Y le digo a mi papá, ¿qué ruido es ese? Y me dice, cállate, escucha. Entonces me quedé callada escuchando. Y mi papá me dice, ese ruido es una carreta jalada por caballos. Y está vacía. ¿Vacía? ¿Por qué? ¿Cómo sabes que está vacía si tú no la ves? No la veo, pero la escucho. Y está vacía. ¿Por qué te acuerdas cuando tú me contabas que te ponías triste porque hablaban de ti? Sí. Bueno. Eso, la gente es así. Hace mucho ruido. Habla demasiado. Porque es gente que está vacía de cuerpo, mente y espíritu. Tú alégrate. Tú tienes que sentirte feliz. Porque la gente habla de ti. Porque tú eres importante. Están intrigados de dónde tú sacas, cómo haces, cómo creces. Y tú debes ser feliz. Porque si no hablaran de ti, es porque no eres una persona importante. Tú eres muy importante. Entonces tienes que aprender a valorarte, a quererte, a respetarte y amarte. Son cuatro puntos importantes. Si tú no lo haces contigo, nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Nadie te va a respetar, nadie te va a valorar, nadie te va a querer, nadie te va a amar. Me quedé pensando con lo que decía mi papá. Y efectivamente, ¿no? Efectivamente, yo he aprendido a valorar cada cosa que hago. Y lo hago con mucho amor. Me he dedicado al esoterismo. Y lo hago con tanto amor. Y ayudo a la gente. Y yo cada instante me lleno de felicidad. Y la vida, señores, por favor, piensen y siéntanlo. La vida son instantes. Vivimos 365 días al año y solamente somos felices cinco o diez veces. El resto nos pasamos peleando, discutiendo, hablando, cuando no disfrutamos cada instante de la vida. La felicidad, el verdadero significado de la felicidad, está aquí, en tu mente. Entiéndanlo, aprendan, siéntanlo. Cada cosa pequeña, cada instante. Aprendan a saborear la felicidad. Solamente son instantes. Y aprovechemos cada instante de nuestra vida. Seamos felices. Aprendámonos a valorarnos, a estimarnos, a querernos y amarnos. Les deseo lo mejor. Piensen bien lo que van a hacer. Y pongan en práctica todo lo que hemos hablado hoy día. Muchísimas gracias.